... Mi mayor gracia ha sido la de ser sacerdote. El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. Tomad sobre vosotros la carga de la cruz. Esta es la revolución más completa que jamás haya sido predicada. Toda la vida de Cristo fue un continuo ejercicio de donación. Mi cargo de coajutor será lo último que deje. ¡Suscríbete al canal! José María Arizmendi Arrieta nace en 1915 en un tradicional hogar campesino vasco, situado en el barrio rural de Barínaga, del municipio de Marquina, Vizcaya. La educación que José María, el mayor de cuatro hermanos, recibe en el caserío y turbe, se basa en el valor del trabajo y en una arraigada fe campesina, regulada por la oración, la misa semanal y el rezo. Esta cultura campesina constituirá uno de los pilares del pensamiento arizmendiano, basado en la idea del perfeccionamiento mediante el propio esfuerzo. Como el propio arizmendiarrieta señalaría más adelante, el hombre ha de contribuir activamente en la obra divina, transformando el mundo con su esfuerzo, haciéndolo mejor y haciéndose mejor con el trabajo. Nadie puede tener una idea más elevada del trabajo que un cristiano. Para nadie puede significar tanto el trabajo, como para el hombre que quiere cooperar con Dios en la tarea de completar o perfeccionar la naturaleza. Este ambiente familiar fue clave en el despertar de la vocación de José María, que con 12 años inicia sus estudios en el Seminario Menor de Castillo Elejabeitia, y los prosigue en el de Vitoria, donde imparte clase un grupo de profesores jóvenes comprometidos con un movimiento de espiritualidad absolutamente renovador para su época. Hay una gran intuición en el Seminario de Vitoria, según la cual los curas deben ser hombres muy cercanos a la realidad del pueblo al que van a servir. En aquel momento, un pueblo que estaba experimentando fuertes transformaciones de tipo social, de tipo político, de tipo cultural, y que evidentemente generan cambios importantes en una sociedad muy tradicional hasta esos momentos. Se trata, en definitiva, de un seminario abierto a las corrientes modernas de pensamiento cristiano, cuya línea doctrinal se basa en la santificación del sacerdote mediante la entrega a la comunidad y concede gran importancia al asociacionismo. Son años de malestar social en los que, a partir de las encíclicas papales Rerum Novarum y Cuadragésimo Anno, toma forma la doctrina social de la Iglesia, que rechaza por igual el liberalismo capitalista, materialista y pagano, y el colectivismo marxista, que aleja de la fe a las masas obreras. Arizmendi Arrieta, a través de sus profesores, se hace consciente de que si la Iglesia aspira a recuperar la confianza de las masas, debe definir un nuevo orden basado en la dignidad de la persona y en el papel del sacerdote como representante de Cristo ante los hombres. El estallido de la guerra civil corta bruscamente su educación. Aunque la pérdida de un ojo en su infancia le incapacita para ir al frente, José María es movilizado y destinado a la redacción del periódico EGUNA. Desde esta tribuna y bajo el seudónimo de Arrechínaga, su pacifismo se hace manifiesto en medio de la contienda, hablando de reconciliación y rechazando por igual comunismo, capitalismo y fascismo. Las guerras, todas, las de ahora y las de antes, las nacionales y las internacionales, todas, todas ellas se han hecho por un egoísmo materialista. Tras la contienda y en medio de un país roto, José María se reincorpora al seminario de Vitoria, donde los líderes espirituales e intelectuales son Joaquín Goecoechea un día y Rufino Aldabalde. José María es un espécimen muy claro, muy neto, pues de aquello que fue el eslogan, el principio fundamental del hermoso movimiento sacerdotal de Vitoria. Ser sacerdote, siempre sacerdote, en todo sacerdote y solo sacerdote. Entonces, cuando uno piensa en la estela de este hombre, dice, perfecto cumplimiento de ese ideal. Ser sacerdote en todo fue una fórmula que él asimiló en sus años de formación en el seminario de Vitoria y que yo creo que revela el secreto de su vida unificada. Aldabalde inculca a sus discípulos el espíritu de desprendimiento de uno mismo. El sacerdote debía trabajar en la obra de Dios y luego desaparecer, impersonalizarse, puesto que toda la vida de Jesús en la tierra no fue sino un acto ininterrumpido de donación. No somos sacerdotes para nosotros. ¿Para qué sirve el sacerdote que no se gasta? Repetía Aldabalde. Propagando entre los seminaristas el concepto de Chevrier, el sacerdote es un sacerdote comido. Aldabalde exhorta a los seminaristas a ser sacerdote, santo o no serlo, o santos o por la ventana, les gritaba con pasión. Los seminaristas salían de su despacho con deseo de beberse el mundo. José María ya no concibe su vida sin el sacerdocio. Desea ser semilla de algo, pero no sabe aún de qué. Veo que he nacido para algo más que para vivir para mí mismo. El dolor, el sufrimiento del prójimo me conmueve profundamente. No quiero ser más que lo que es el último hombre. Dejaré que Cristo me arrastre donde quiera Él. En José María, inflamado por la pasión que le transmiten sus maestros, la vocación es ya imparable. En uno de sus textos, titulado Sarraspe Coiturrichoa, el manantial de Sarraspe, evocaba una fuentecilla de la que bebía de pequeño, para simbolizar cómo desde Adán el agua terrenal no sacia por completo la sed del hombre. Por eso dice... José María Arizmendi Arrieta ya está listo para renunciar a su vida seglar y convertirse en sacerdote. El 5 de febrero de 1941, José María Arizmendi Arrieta se incorpora a su destino como coadjutor de la parroquia de San Juan Bautista de Mondragón, una villa industrial del interior de Guipúzcoa, orientada a la producción de ferretería, cerrajería, fundiciones grises y maleables, muebles de acero y maquinaria. El nuevo coadjutor fue recibido con cierta reticencia por las clases dirigentes de la villa, debido a su pasado en el bando republicano, ya que con sus primeras acciones pastorales y sermones, comienza a difundir entre sus feligreses esa doctrina social con la que tomó contacto en sus años de seminario. Y él llega con la preocupación de servir a esa clase trabajadora para recuperar su dignidad, su promoción humana, su libertad, etc. En definitiva, en una sociedad llena de desigualdad y con las heridas de la guerra aún abiertas, Arizmendi Arrieta habla de reconciliación y de la necesidad de un acercamiento entre los dos factores de producción, el capital y el trabajo, basado en un reparto más equitativo de los bienes. Sin embargo, siente que no basta con instruir al obrero en la doctrina social de la iglesia, sino que el sacerdote debe ganarse su corazón y su confianza desarrollando una labor social directamente conectada con su sacerdocio. Su consagración a los pobres y sencillos, lo mismo que su dedicación al mundo del trabajo, fue sencillamente la manera de ser consecuente con su fe y con su entrega a Dios. Es decir, no fue un compromiso asumido al margen de su condición de sacerdote, sino como consecuencia de la misma. Arizmendi Arrieta siente poca inclinación por la especulación teórica. La labor sacerdotal es para él una labor práctica que ha de verse encarnada en obras sociales concretas. No se perdían abstracciones, a pesar de su carácter enormemente reflexivo. El alma de su apostolado no estaba en los libros, estaba en la vida, estaba dentro de sí mismo, en su fe y en su caridad, a toda prueba. La palabra encarnada es la que nos ha redimido. La idea que no puede transformarse en palabra no es buena idea. La palabra que no puede transformarse en acción no es palabra válida. Como complemento a su tarea parroquial, Arizmendi Arrieta desarrolla un frenético apostolado a través del Centro de Acción Católica. Incansable, llama a todas las puertas y a todas las conciencias, y pone en marcha multitud de iniciativas de todo tipo allí donde percibía un déficit de justicia social. El carácter austero, sencillo, asequible, activo y conciliador de don José María, fue seduciendo y adiestrando un importante y selecto grupo de jóvenes colaboradores, sus discípulos o apóstoles seglares, quienes fueron llevando cada vez más el peso organizativo de su apostolado. Poco a poco, don José María va dando forma a un proyecto de sociedad sustentada en una especie de ciudadanía católica, basada en la libertad y la igualdad, más que en el ejercicio resignado de la caridad. Para él, el individuo se ha de perfeccionar dentro de la comunidad, mediante el trabajo y la transformación de la naturaleza. La formación es el otro puntal sobre el que descansa su gran obra social y pastoral. José María Arizmendi Arrieta reclama educación y cultura para la clase trabajadora. Para él... La educación es el punto de apoyo natural e indispensable para la promoción del nuevo orden social, humano y justo. Entonces él da muchísima importancia a la persona y le parece que formar esos hombres que decía, conscientes primero y responsables a uno, y cristianos conscientes y responsables, claro, esto implica la transformación de ese individuo. Por ello, se dedica con toda su energía a promover una escuela profesional que a la vez que dote a las empresas de personal técnico, cumpla un objetivo pastoral, formando obreros cualificados capaces de orientar al resto de los trabajadores desde una óptica cristiana. Era un gran educador, era un gran formador de personas. Él veía en toda esta transformación de los individuos una especie como de palanca, que a la larga, naturalmente con más tiempo, pero conducía a la transformación de la sociedad. Y entonces, para mi gozo, pues descubrí que ahí estaba el alma de todo el gran proyecto de don José María. A pesar de sus múltiples actividades, José María Arizmendi Arrieta quiso que su identidad primaria fuese siempre la de sacerdote parroquial. Y se mantuvo siempre en un plano tan poco protagónico como le fue posible. Jamás quiso otra retribución que su modesto sueldo de coadjutor. Vivía como pobre porque su apostolado lo realizaba entre los pobres. Escogió vivir pobre para ser creíble ante su pueblo. Aunque estuviese fuera de Mondragón, en viajes más o menos rápidos, jamás faltaba el sábado y el domingo, porque a él le tocaba su pequeña actuación en la parroquia, en el confesorario y en la predicación de la misa de la parroquia. Como coadjutor, se hacía cargo de las primeras misas de la parroquia y dedicaba dos o tres horas diarias a la confesión. Oraba cada mañana antes de salir, cada noche antes de acostarse, antes de oficiar, durante los viajes o en el trabajo. Impregnaba de oración toda su vida e hizo de los ejercicios espirituales su instrumento más importante de perfección sacerdotal. También dedicaba dos o tres horas diarias a la confesión. Trabajar de sol a sol, levantarse a la mañana, rezar, celebrar la Eucaristía y luego servir a los distintos grupos, movimientos, asociaciones que él va creando. Y eso con salud, con enfermedad, con buen tiempo, con mal tiempo. Cuando uno lee la historia de don José María, uno descubre cómo esas cosas que llaman tanto la atención y que para muchos de nosotros nos parecen un modo de vivir heroico, sin embargo para él es un modo ordinario de vivir. No tenemos otra razón de ser que servir a quien nos ha dado todo y siempre sin reservas. Al aceptar el sacerdocio he tenido que renunciar para siempre a algunas cosas. Mejor dicho, me he comprometido a renunciarme del todo a mí mismo. Soy sacerdote siempre. José María, de principio a fin, es primordialmente un sacerdote. Con un celo pastoral muy grande, celo pastoral que se desempeña en el ambiente obrero, claro, en el cual está el inserto, pero es sacerdote solo, siempre y en todo. Valiéndose de algunos discípulos o apóstoles seglares, cuyas conciencias había formado personalmente, trata de promover la participación de los trabajadores en la empresa, impulsando la creación de una primera cooperativa, Talleres Ulgor. Este será el arranque de la experiencia cooperativa de Mondragón, a la que seguirán muchas otras. Esta actividad empresarial no buscaba el beneficio económico desconectado del bien social, sino que estaba al servicio de la comunidad en que nacía. Él hablaba de solidaridad y de actitudes morales, y la empresa cooperativa era el medio con el que cumplir una necesidad de santificación comunitaria. Vinculado a la teología humanista de la encíclica de Juan XXIII, Paz en Interris, el cooperativismo de Arizmendi Arrieta contiene, por tanto, una alta significación religiosa, porque el trabajo es, para un cristiano, la forma de cooperar con Dios en la tarea de perfeccionar o completar la naturaleza. Su intento de transformar la sociedad en la que vivió durante 35 años, y de liberarla de sus aspectos más injustos, el proyecto social también, de que fue su inspirador y colaborador, tuvo ciertamente una convicción humana, una motivación humana, la convicción de que todo hombre y mujer es persona, y que como tal le corresponden unos derechos y unos deberes. Me preocupa crear cooperativistas antes que cooperativas. La actividad que derrocha a favor de su proyecto de reforma social es intensísima. Don José María se entrega a ella hasta el extremo de que su capacidad y sus facultades físicas comienzan a mermar. José María Arizmendi Arrieta se encuentra cada vez más cansado, y los médicos le exigen que disminuya su ritmo de trabajo. En 1967 sufre una crisis cardíaca. Pero don José María quiere vivir, desea vivir. No soporta estar postrado, sin capacidad de desarrollar nuevos proyectos. Y continúa con su vida diaria, austera y humilde. La gente sencilla le buscaba. Para ellos era el cura sonriente e interesado por su vida, que recorría las calles de la villa a golpe de pedal de bicicleta, dispuesto a atender a todo el mundo. Tenía un instinto especial para caer en la cuenta de las necesidades sentidas por la gente. Hay que sembrar, sembrar sin cesar. Hay que saber esperar. Vivir es derramarse como un perfume, derrocharse hasta el final. En 1973 su decadencia física se hace constante. Ya no le queda más perfume que derramar. Ya es un sacerdote comido por los suyos, por su rebaño. Es consciente de su fin y se siente preparado para la inmolación definitiva. La muerte no representa para mí un momento y un desenlace desgarrador. Desde el punto de vista cristiano y sacerdotal es una liberación. Y así se encamina hacia ella. Llueve el lunes 29 de noviembre de 1976. Don José María pide rezar el Magnificat. Casi sin voz, reza con sus acompañantes. La oración calma su inquietud. Su corazón se detiene. Son las 8 y 20 de la tarde. Su alma va, como el agua de esa fuente de sarraspe de su niñez, hacia el creador que calmará su sed definitiva. Él entendió al sacerdocio como una consagración. Don José María era un hombre fraternal. Era un hombre que se sentía en su pueblo como viviendo con una familia humana, una familia suya. La gran sintonía entre palabras, planes, digamos, y vida suya. Una vida consagrada totalmente a su obra. Era un creyente humilde, pero tenaz. Sencillo entre los sencillos, que fueron principalmente su parroquia, su preocupación. Él estaba siempre soñando con lo que venía, lo que venía más adelante. Durante todo el día de ayer y esta mañana, han seguido llegando a Mondragón cientos y cientos de telegramas de los diversos puntos de nuestra geografía y también del extranjero, por lo que de esa forma queda patente la impresión que ha causado la muerte de nuestro don José María Aridmendi Arrieta, hombre que toda su vida la dedicó a la entrega total para los demás. Su cadáver yace en el centro de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. No hay ni un momento en que se encuentre él solo. Quien lo ha tenido como amigo orientador, sabe hasta dónde calaba su riqueza de hombre y de creyente. Hace dos días ha entregado su vida a Dios. Pueblo de Montreón. Hoy es día de llorar profundamente con el cuerpo y con el alma. Hace dos días ha entregado su vida a Dios. Hace dos días. Pueblo de Montreón. Gracias por ver el video.